¡Fiesta! ¡Protagonista! Salvador Ramírez. Salvador, ¿qué pasa? Um... Nada. ¿Nada de nada? Exacto. Nada de nada. Por eso mismo me gusta tanto... ...vivir aquí. ¿Nada de nada de nada? Luciano Pérez. Único amigo de Salvador. ¡Salvador! ¿Otra vez? Sí. Siempre estás ahí sin hacer nada. Es tiempo de crecer, Salvador. Aquí vivo seguro y estoy cómodo. ¿Cuál es tu problema? Sí. Y nos gusta. Tienes que salir, buscar aventuras y aprender a valerte por ti mismo. ¿Por qué no sales al mundo? ¿Salir al mundo? No. No. ¿Vas a obligarme a conocerlo? ¡Ah, ya! ¡Fuera! ¡Déjame tranquilo! ¿Sabes lo que esto significa? Sí. La guerra. ¡Ay, tiana! ¡Hurra! ¡Woohoo! ¡Bah! Tiana. ¡Ah! 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 Amigo, nos salvaste Has ganado Pero he aprendido algo Mi mundo se ha derrumbado Tenías razón Me toca vivir aventuras Conocer el mundo Conocer la naturaleza Llegar hasta el mar Sí, tienes que irte Quizás algún día volvamos a vernos Adiós Amigo Gracias Sí, a vivir aventuras Aventuras, aventuras, aventuras Aventuras, sí, sí Aventuras, aventuras, aventuras Salvador ¿Qué pasa? ¿Acaso tienes miedo? No, no es eso Temo llegar al otro lado si está ¿Por qué? Delante de ese horizonte sin fin Nos espera la libertad No es atemorizante No ¡Vamos, Salvador! ¡A vivir aventuras! ¡Aventuras! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Me fascina! ¡Es maravilloso ¡Oh! ¡Oh! ¡Y terrorífico! ¡Wow! ¡Me fascina y me aterra al mismo tiempo si está! ¡Tengo sed! ¡Ay! ¡Yo necesito un baño! ¡Bajardo, el capataz! ¡En mi jungla nadie se queja! ¡Y nadie se baña! ¡Ya nos dimos cuenta! ¿Qué es lo que buscan? Quiero valerme por mí mismo, demostrar que puedo ser fuerte ¡Ay, no me pegue! ¡Queremos trabajar! ¡Sí! ¡Qué está gracioso! ¿Con esos bracitos? ¿Un muchachito que siempre vivió entre almohadones? ¡Aquí se trabaja! Bueno, ¿podríamos intentarlo? Muy bien Muchachos, muéstrenle a este joven ¡Lo que es trabajar de verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡No se queden mirando! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Socorro! ¡Ay, me duele todo! ¡No sé si pueda resistir! ¡No somos fuertes como ellos y esta... ¡Lo serás! ¡Consuelo! ¿En serio? ¡Sí! ¡Con el tiempo serás cada vez más fuerte! ¿Vienes de la Sierra de los Colchones? ¡Sí! ¿Se nota? ¡Sí! ¡Un poco! ¡Ja, ja, ja! Si no tienen donde dormir, yo tengo una habitación de sobra ¡Ay, ahora sí necesito un baño bien caliente! ¡Vengan conmigo! ¡Oh, qué bueno! ¡Ja, ja! ¡Uf! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Eso es! ¡Tú puedes, Salvador! ¡Con fuerza! ¡Eso es, Salvador! ¡Bravo! ¡Eso es, una más! ¡Ja, sí! ¡Ja! ¡Eres el mejor, Salvador! ¡Uuh! ¡Ja, ja, ja! ¡ ja, ja! ¡No está nada mal! ¡Ja! 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 He vivido una infancia sin conocer el aire puro, ni el mar, ni el cielo azul, ni las risas, sin conocer el amor. ¡Suéltala! ¡Uy, pesadilla! ¡No! ¡Maior! ¡Bájame! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ahí tienes, Fajardo! ¡Toma tu merecido! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, Salvador! ¡Oh! ¡Oh, Salvador! Y fueron felices para siempre. ¡Oh! ¡Ay, ¿ahora qué? ¡Oh, no! ¡Me siento bien! ¡Salvador! ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa, Salvador? ¡Tiene mucha fiebre! ¡Necesita agua! ¡Gusev! ¡Oh, no puede tragar! ¡Llevémoslo a la costa! ¡Rápido! ¡La costa! ¡Miren! ¡Sí! ¡Te curará! ¡Oh, Salvador! ¡Oh! ¿Por qué no absorbe el agua? ¿Por qué? ¡Es muy tarde! ¡Ya está seco! ¡No se preocupen por mí! ¡Nunca he estado más feliz! Querido, no llores. Solo tengo pensamientos bonitos. ¡Salvador! Amigo, qué alegría verte. Salvador, resiste. ¡Ah! 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 Salvador, amigo. Tenías razón. Debía salir a conocer el mundo. He vivido intensamente. He vivido feliz. ¡Ah! Nos volveremos a ver. ¡Adiós! ¡Adiós, Salvador! ¡Ah! ¡Pobre Salvador! ¡Ah! ¡Ah! ¿Se murió por una abeja? ¿En serio, Luis Martínez? Bueno, vivir intensamente, amar y tener aventuras tiene sus riesgos, y ya está. Pero vale la pena, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Sí! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.